¿Sabías que si cuentas con un blog inmobiliario en tu página web de una forma optimizada, indexas en Google y de esta manera puedes ser ese agente local que las personas encuentren antes que todos por este blog? Pues el día de hoy te voy a enseñar cómo en minutos puedes desarrollar un blog inmobiliario súper profesional con la inteligencia artificial, nuestra amiga ChatGPT. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXp Realty y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo de Wolfpack dentro de eXp Realty en donde analizaré contigo tus objetivos y metas, lo único que tienes que hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo. Aquí en la descripción encontrarás el enlace para hacer esta llamada conmigo. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tenemos una serie de recursos y servicios para ti. Y hoy tenemos para ti también el CRM Cracks Inmobiliarios, la solución integral para tu negocio. Amigos, recuerden que tenemos entrenamientos en vivo todos los martes en donde te enseñamos cómo funciona este sistema y cómo puedes tú tener tu negocio inmobiliario en tus manos con una solución integral. Y amigos, como siempre se los pido, no olvides suscribirte a mi canal que hago muchísimo esfuerzo para traerte contenido de valor semana tras semana. Oigan amigos, creo que a veces no pensamos en la importancia que puede tener un blog inmobiliario cuando tienes tu página web. Cuando tú estás haciendo una búsqueda, amigos, en Google, recuerda que Google nos muestra aquellas opciones de esas palabras que estamos buscando. Ejemplo, si yo busco hoy mismo cuánto me cuesta invertir en una casa en Tijuana, pues si hay blogs o si hay gente que ha hablado de este tema en Tijuana, lo primero que me va a aparecer en mis búsquedas es eso. Lo mismo pasa en YouTube cuando tú escribes cómo hacer un blog inmobiliario. Y salgo yo, es lo mismo. Entonces, esta importancia de estos blogs inmobiliarios los tienes que tener siempre en tu página web y debes estarlos alimentando constantemente. E inclusive, si no estuviste en entrenamiento de nuestros RM Cracks Inmobiliarios hace una semana, te recomiendo que vayas a ver este video en donde te enseñamos cómo inclusive estos blogs los puedes indexar en tu negocio de Google My Business o Google Maps en donde eso te va a ayudar a rankear dentro del algoritmo y cuando alguien busque algo que tenga que ver con comprar, vender, rentar o invertir en tu ciudad, tú seas el agente. Que la gente vea primero y tienes una gran oportunidad de que esas personas trabajen contigo. Ahora, amigos, no olvides tener siempre tus reviews dentro de tu Google My Business porque esto te ayuda todavía a rankear más alto. Si no sabes cómo hacer el Google My Business, te voy a dejar este video aquí en donde te enseño cómo hacerlo. Oigan, amigos, pero en este video entrando en materia, lo que te voy a enseñar es cómo a través de la inteligencia artificial, nuestra amiga, porque digo que es mujer, porque es muy inteligente, este chat GPT, nos va a enseñar cómo escribir un título atractivo, toda la descripción en segundos, pero de una forma súper avanzada. Y vamos a utilizar otra herramienta que se llama Keywords Everywhere que nos va a ayudar a hacer esto de una manera súper profesional en segundos y son prompts que vas a poder hacer tú para tu negocio inmobiliario. Así que sin más preámbulos, vamos a verlo. Ok, amigos, entonces lo primero que tienes que hacer es bajar esto que se llama Keywords Everywhere y le vas a poner Extension porque, fíjate muy bien, es la extensión que te va a dar de Google, ¿ok? Entonces, si te fijas aquí, vas a tener que venir aquí donde dice esto, le picas Keywords Everywhere y aquí, si te fijas, te dice que la instala es para Chrome o para Firefox. Yo ya la tengo instalada, entonces es por eso que ya está mi extensión aquí y como puedes verla, miren aquí, ves esto que está aquí, este circulito que dice la K, es que ya lo tengo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, fíjense muy bien, está increíble esto, amigos, les va a gustar mucho y está muy fácil, pero no te saltes ningún paso porque si no te puedes perder. Entonces, una vez que tú ya tienes instalado el Keywords Everywhere, te vas a dar cuenta por lo que te dije, te va a aparecer esto que está aquí arriba. Si te fijas aquí, esta parte que está aquí que dice K, Please Continue, eso es que ya tienes instalado el Keywords Everywhere. Entonces, nos va a ayudar el Keywords Everywhere, lo que nos ayuda es, por ejemplo, fíjate muy bien, a mí me encanta, porque si tú buscas, por ejemplo, aquí, nos vamos a poner esto en ejemplo, un ejemplo aquí. Vamos a ver aquí qué nos dice, o sea, si yo le pongo aquí ventajas de preventas inmobiliarias y es de lo que vamos a escribir en nuestro blog, entonces fíjate cómo me empieza a decir cuáles son las palabras por las que son más buscadas este concepto. Entonces, tú puedes ver aquí qué preventas inmobiliarias, invertir en preventa, ventajas y desventajas. Entonces, todas estas palabras son las que las personas buscan más comúnmente a la hora de buscar preventas inmobiliarias, así como todas estas ventajas. Estas, amigos, son las más importantes diferenciantes preorden y preventa, ventajas de comprar un departamento. Entonces, el poder tener todas estas Keywords o estas palabras de la forma en la que cada persona las busca, pues te da ideas para hacer videos, para hacer posts, para hacer blogs, secuencias de correos electrónicos y un sinfín de cosas, porque literalmente es lo que la gente busca. Para eso es Keywords Everywhere. Te súper recomiendo que si estás haciendo ya YouTube, pues eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y si no viste uno de los videos más importantes que hicimos sobre secuencias de correos, te voy a dejar un entrenamiento en vivo que vimos buenísimo de cómo puedes implementar una herramienta así. Pero bueno, entonces, el siguiente paso, número dos, ya bajamos Keywords Everywhere. Entonces, nos vamos a ver, si te vienes para acá abajo, viene esta cosita que está aquí. Si la ves, que dice una K, dice Template. Le vamos a hacer clic a mí. Entonces, imagínate, primero vamos a ponerle aquí en categoría, le vamos a poner Copywriting, porque es un blog que queremos hacer. Después vamos a hacer un Blog Writing, porque es un blog. Y después vamos a poner aquí, seleccionar la primer sección, que es en base a un título o de qué se va a tratar este blog, queremos que nos dé unos títulos interesantes. Después vamos a elegir en qué idioma lo queremos. Vamos a poner español, en qué tono de voz. Yo le puse friendly, amigable, y luego de qué forma lo quieres escribir. Le puse una forma creativa. Tú puedes poner lo que tú quieras, pero este es un ejemplo. Y después vamos a poner este título. Y si te fijas aquí, tiene de qué quieres que sea tu blog. Entonces, vamos a ponerle por qué comprar una propiedad en preventa. Y le voy a decir que me dé al menos 30 diferentes títulos para ver cuál me gusta de todos. Y ahí va. Vamos a darle Execute y listo. Fíjate muy bien. Fíjate qué fácil te lo hace. Y en base a esto, amigos, digo, podrás ver si uno te gusta, si no es algo que te encante. Sin embargo, vamos a elegir uno para este ejemplo, para que sea algo fácil y poder seguir adelante con esta clase. ¿Va? Entonces dice, por ejemplo, invierte inteligentemente propiedad en preventa. Asegura tu futuro propiedad en preventa. Imagínate que ponemos algo así, amigos. No sé por qué no me sale una que hice hace ratito para un ejercicio, pero bueno, vamos a poner esta. Después, amigos, ya tenemos entonces Decide Hoy, Mañana, Decide Hoy, Gana Mañana, Compra en Preventa. Después nos vamos a volver a venir a la sección de Templates aquí. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero nos vamos a venir a esta parte que hice aquí. Mira, fíjate bien. A la parte que dice Queremos que nos haga como la guía o el outline de todo el blog que vamos a escribir. Entonces, lo vamos a poner aquí al punto número 3. Aquí lo vamos a poner número 3. Si te fijas, igual vamos a dejar esto igual. Copywriting, blog writing, Spanish, friendly, creative. Entonces, aquí vamos a poner un poquito de cómo quisiéramos más o menos hacer un outline. Entonces, fíjate muy bien de qué queremos. Volvemos a copiar nuestro mismo título. ¿Ok? Y lo vamos a dar a siguiente. Entonces, si te fijas, amigos, nos está creando todo un outline de cómo va a ser nuestro blog. Fíjate que te está poniendo todos los puntos. Desde decido hoy, gana mañana, compra en preventa. Intro. Te voy a decir el emocionante mundo de las propiedades. Ventajas de comprar en preventa. Pasos para comprar en preventa. Fíjate qué padrísimo. ¿Qué? No leo. No sé qué dice ahí. El proceso de preventa. Amigos, cada vez te me siga preparándome para la entrega. Consejos para una experiencia. Casos de éxito. Conclusión. Está increíble, amigos. Díganme si no. A veces ni siquiera te ocurren estas cosas. Ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, chécate. Aquí es donde te va a volar la cabeza y lo vamos a hacer espectacular. Entonces, vamos a tomar esta parte de aquí donde dice decido. Y vamos a copiar todo, amigos. Todo, todo, todo. Desde el título. Nos vamos a ir hasta abajo. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tenemos todo copiado. Vamos a ver si lo tengo todo copiado. Nada más para revisar. Perfecto. Ya lo tenemos todo. Vamos a volver a poner control, copiar. Nos vamos a volver a venir a templates. Y ahora nos vamos a venir a esta parte de aquí. Ah, fíjate muy bien. A la parte que dice ahora sí. Genera el blog completo. Todo. Desde esta parte que nosotros les vamos a enseñar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ponerlo aquí. El blog. Fíjate muy bien. Y aquí le dije nada más pegar. Pegué toda la información. Y fíjate cómo en segundos, amigos, nos va a generar todo, todo nuestro blog. Ahí te va. Y listo. Está haciendo todo nuestro blog. La verdad que estoy impresionada de lo que puede hacer ChatGPT si lo sabes utilizar bien. Fíjate muy bien. Obviamente, amigos, tú puedes agregarle tu experiencia, tu tono de voz, quitar, poner. Pero ya tienes hecho casi todo el blueprint para llevar a cabo un blog inmobiliario espectacular que llame la atención con palabras que indexan, etcétera, etcétera, que son buscadas y que te van a ayudar en tu éxito, ¿ok? Entonces, pero algo que me voló todavía más la cabeza, amigos, al final, que vi en una de las cosas que he ido aprendiendo de inteligencia artificial. Imagínate que tú te vienes aquí, tu introducción, y dices, ¿sabes qué? Está un poco flojita mi introducción. Dices, en el emocionante mundo de las propiedades se prevén, te descubre por qué tomar acción. Pero dices, ¿sabes qué? No. Yo quiero tener algo mejor que esta introducción y que sea un hook inicial y que así todos lean mi blog. Entonces, fíjate este súper, súper hack que te voy a enseñar por último. Le voy a hacer clic en templates de nuevo, ¿ok? Y en esta parte de aquí nos vamos a venir a donde dice, en esta parte de aquí, si te fijas, dice una cosa que dice aquí, el penúltimo dice, generate introduction using framework. Lo vas a picar allí. Es el penúltimo, ¿ok? Y una vez que estamos aquí, amigos, vuélvete loco. Vamos a dejar todo igual, todo lo que hemos dicho igual. Fíjate, blog, generate, no sé qué, creative, todo esto así. Topic. Entonces yo le voy a poner aquí inversiones inmobiliarias. Inversiones inmobiliarias. Inversiones inmobiliarias. Espero haberlo escrito bien. Total words. Lo voy a poner como unas, máximo unas 70 letras o 60, como tú quieras por ahí. Pero fíjate esto que dice aquí, framework. O sea, ¿cómo quieres que haga esa introducción? Si has oído o si no has visto mi video de Aida, entonces trabajar aquí en donde, ¿qué quiere decir? Atención, interés, deseo, acción. O sea, ¿cómo le puedo hacer para que eso haga mi introducción en 70 palabras? O sea, y tienes diferentes. Por ejemplo, uno que se llama PAS, que quiere decir problema, agitate, solución. Y luego, BAB, before, after, bridge. FAB, que dice Futures, Advantages, Benefits. En este caso particular, yo voy a utilizar Aida, pero puedes probar con los demás a ver cuál te gusta más. Lo único que tenemos que poner aquí son, pues, inversiones inmobiliarias. Lo voy a poner en el tópico. O no, más bien aquí le voy a poner, mejor lo voy a cambiar. Aquí le vamos a poner inversiones inmobiliarias. Lo voy a poner aquí, o le podemos poner aquí más bien plusvalía, plusvalía, inversiones. Algo así, amigos. Vamos a suponer, ¿va? Entonces, fíjate lo que va a pasar. Entonces, ahora, mientras que lo está generando, imagínate que tú ya agarras todo esto, ¿ok? Todo, 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 todo. Nos vamos hasta abajo. Nos vamos a ir, me voy a ir haciendo hasta abajo. Hasta esta parte de aquí. Voy a frenar aquí, hasta aquí, ¿ok? Hasta, me voy a llevar de aquí a lo que ya habíamos escrito. Fíjate bien. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a copiar. Y me lo voy a traer a un documento en Word. Imagínate que aquí tengo un documento en Word. Que aquí pegamos todo nuestro blog. Ok, perdón. Vamos a pegarlo otra vez. Ponle aquí pegado especial. Para que no se copie el fondo gris. Ponle nomás texto sin formato. Y listo. Entonces, ya tienes aquí todo, 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 todo listo. Pero vamos a ver que teníamos una introducción algo flojita. Y la vamos a dejar aquí seleccionada. Nos vamos a volver aquí a nuestro chat GPT. Y ahora vamos a ir a ver la nueva que nos acaba de hacer esto. Fíjate muy bien. Buscas plusvalía y oportunidades sólidas de inversiones. Las inversiones inmobiliarias te ofrecen un viaje hacia la prosperidad financiera. En este emocionante mundo, tu sueño se convierte en realidad a medidas de los que los varios segmentos se transforman en pilares de éxito. Está medio que yo no lo pondría. Pero imagínate el potencial de aumentar tu patrimonio a través de estrategias, adquisiciones y alquileres inteligentes. Descubre cómo las inversiones inmobiliarias pueden ser la clave. ¿Sabes qué? Lo voy a volver a poner. Porque no me gustó. Le tenemos que poner aquí. Me equivoqué. Yo creo que aquí hay que ponerle mejor. Vamos a ponerle aquí. Mira, vamos a copiar otra vez esto. Mejor vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner este aquí. Y luego le vamos a poner plusvalía. O le vamos a poner inversiones. Vamos a ver. ¿Listo para escribir tu historia de éxito? No lo sé. Las inversiones inmobiliarias pueden ser la llave que transporte tu sueño en una realidad próspera. Sumérgete en la emoción del mundo de la preventa. Y descubre cómo tomar acción hoy por las puertas de plusvalía y las recompensas futuras. Diseña tu propio espacio, construye tu patrimonio y forja un camino hacia el mañana. Ay, amigos, está medio más o menos. La verdad que no me encantó. Déjenme ver otra opción. Mira, vamos a ver una opción ahora. Argumentativa. Vamos a ver qué nos pone si lo ponemos así. A ver, vamos a ver. ¿Vas a permitir que las oportunidades pasen de largo? Las inversiones inteligentes no esperan. Y tú tampoco deberías de hacerlo. Sumérgete en el mundo de las propiedades en preventa, donde cada elección de hoy te acercan a un mañana repleto de éxitos financieros. No se trata solo de un espacio. Se trata de forjar tu camino hacia la plusvalía y el crecimiento patrimonial. Diseña tu futuro. Toma acción ahora, ahora, y asegura que cada día cuente en tu viaje hacia la prosperidad. Es hora de decidir hoy y ganar mañana. Bueno, amigos, esto puede ser que, digo, ya le daría unos pequeños cambios, pero creo que esta quedó mejor que todas. Le puse argumentativo y creo que fue la vencedora. Y simplemente, amigos, tú vendrías aquí. Listo. Y aquí, mira, simplemente lo pones. Lo pones, recuerda, pegado especial. Le ponemos texto sin formato. Le pones pegar. Y tienes lista la, ¿cómo se llama? Es hora de decidir. Y tienes listo ya aquí, que tenía mal esto. Ya tienes listo todo tu blog inmobiliario, amigos, que hicimos en minutos de una forma sumamente profesional. Por favor, déjame un mensaje si te gustó este video y si quieres que siga haciendo videos de ChatGPT. Como ven, hay que aprovechar todas las herramientas digitales que hay hoy en día. Y si utilizas de una forma correcta la inteligencia artificial, creo que es algo que nos beneficia a todos para ser mucho más eficientes, para tener más contenido de valor, más contenido educativo, que al final de cuentas, amigos, el contenido educativo o la educación es ese lazo de confianza que vas a empezar a brindar con tus posibles prospectos y clientes. Amigos, y si aún no han visto mi video en donde te enseño cómo utilizar Facebook Ads y ChatGPT para describir a tu buyer persona, hacer tus campañas de Facebook, te voy a dejar este video aquí en donde te enseño a fondo, a detalle, cómo hacerlo. Amigos, muchísimas gracias por todos sus comentarios. De verdad, agradezco que te tomes el tiempo de venir a mi canal, de comentar. Me inspiras a seguirte educando, a seguir creando contenido para ti. Amigos, recuerden que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.